A continuación, los hermanos Martínez y... ¿Ustedes de dónde vienen, muchachos? Disculpen. Danza de los viejitos, ¿de dónde? De Jaracuero. ¿Y ustedes cómo se llaman? Danza de los viejitos, Alegría de Vivir. ¿Viejitos qué? La Alegría de Vivir. La Alegría. Desde mero Jaracuero. La capital de los viejitos. ¿Y qué nos van a bailar? ¿Qué nos van a bailar? ¿Cómo se llaman? ¿Los zones? ¿Qué? Bueno, traemos varios temas. Traemos varios temas. Uno de ellos, pues, de los más representativos, el trenesito. Varios temas que llevan, pues, la entrada, los... Pues, varios pasos de ahí. Es que, ya, últimamente nos preguntan las gentes en las redes sociales, los hombres. Y yo a veces los signo, ¿verdad? Sí, bueno. Por eso te lo pregunto, ¿verdad? La mayoría de las danzas o de los grupos que hay en la comunidad trae su propio repertorio. Entonces, los temas varían un poquito. Pero en cuestión de la danza, pues, el tema del trenesito es el de los más representativos, pues, de esta danza. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Franco. 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 Y mira, este es el más chiquito, ¿no? Sí, es el más pequeñito. Este, ¿qué estación del año es? Pues, es la estación, pues, que va entrando, pues, de la nueva yada. Se supone que es representativo, la primavera, ¿verdad? Sí. Primavera. Y el más viejo es el invierno. Sí, pues, gracias. ¿Cómo te llamas, hijo? Axel. Axel. Ándale, pues. Muchas gracias. Agradecemos también para decirte. Unir.